Hola Cucos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Cucos Informament Y ya había ganas de traer otra vez esta sección al canal Que ha estado muy paradita Estas dos últimas semanas he estado muy ocupado y no la he podido traer Así que vamos con toda la información Pero vamos ya Bueno, pues empezaremos con Splatoon va a los eSports Y bueno, pues es una gran, gran, gran noticia Y es que este juego ya se me decía que fuera los eSports No solo eso, es una gran noticia No solo para Splatoon, sino para Nintendo Poco a poco se va mentiendo en ese mundo Es un juego que le gusta a muchísima gente Y es muy probable que haga su vida a la compañía O sea, de momento es solo para unos meses Pero ya os digo yo que esto va a salir para largo Y más si sale un Splatoon de salida con NX O sea, imaginaos ¿Qué opináis vosotros sobre Splatoon a los eSports? Dejádmelo abajo en los comentarios Bueno, pues vamos Con una grandísima, pero grandísima Increíble noticia Es que bueno, todos los celderos ya lo sabréis, ¿no? Irule Graphics Es por así decirlo el sucesor del Hyrule Historia Y bueno La verdad es que ya ha salido a la venta en Japón Y la verdad es que ha mostrado unas imágenes increíbles Más de 400 páginas de arte celdero Es realmente impresionante Ver entrevistas con los diseñadores Ver dibujos Hay avances de Breath of the Wild Pues habrá unas ilustraciones de Breath of the Wild Y la verdad es que, no sé Allí en Japón ya lo están disfrutando Pero a mí me encantaría disfrutarlo ya Porque es un grandísimo, grandísimo libro Lo quiero tener en mis manos Pero no solo yo, todos los celderos Bueno, he de decir que en los siguientes se llamará Arts and Artefacts Han cambiado el nombre Allí es Graphics Aquí es Arts and Artefacts Bueno Vamos con otra noticia Por así decirlo ¿Enlazada a la saga Zelda? Pues sí, enlazada a la saga Zelda The Legend of Kurasaki Y diréis ¿Pero qué tiene que ver esto con Zelda? Pues bueno, pues en realidad Este juego está inspirado en The Legend of Zelda Y como muchos de vosotros sabéis A Nintendo siempre se la tacha de la mala O sea, me tocas mis IPs Es que es mala A Nintendo es mala Es muy mala Porque, claro Le están robando una IP Y no se deja que se la robe Un fan hace un juego De, no sé Hace un Twilight Princess En un R&D 4 Y claro Nintendo es mala Porque lo cancela No El malo es Él por hacer el videojuego Y pedir dinero por él Entonces Estos chicos Los de Legend of Kurasaki Dan ejemplo Es un juego que está inspirado En The Legend of Zelda Pero fueron Y le preguntaron A Nintendo Le dijeron Oye Nintendo Fueron a las oficinas Y le dijeron Mirad Estamos haciendo este juego Y está inspirado En la saga The Legend of Zelda Y en vez de fadarse Y decir Pues no Tenéis que quitar el título Para que veáis Que Nintendo No es tan mala Apoyaron este juego Apoyaron este juego Lo apoyaron Explicaron el proyecto Y lo apoyaron Nintendo no es la mala Como si tú Tienes una cosa Tienes tú Los derechos Sobre esa cosa Y viene uno Y te intenta quitar Los derechos Haciendo otra cosa Pues lógicamente Te enfadas Como si eres youtuber Y tú haces un vídeo De ese tipo Y te lo copian Pues te cabreas ¿No? Pues ya está Bueno pues Medicone anuncia Tres figuras Super 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 Mega Detalladas De The Legend of Zelda Para 2017 Tres figuras Y bueno La verdad es que están Muy 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 interesantes Hay una del Toilet Princess Que es la del Artbook Luego está la del Mayora Que también es la del Artbook Y casualmente La del Aline Biting Wars Que me recuerda a Gaylord Por cierto Que también es la del Artbook La verdad es que Tienen pinta de No ser muy grandes Pero si son muy detalladas Y el precio Son 1080 Jens Que lo busqué En el conversor Y me salía casi 10 euros O sea Casi 10 euros Las figuras no pueden ser De mucho tamaño Pues un tamaño así Serán Serán un tamaño así Revista Time Una de las revistas Más famosas del mundo Por no decir La más famosa del mundo Como bien sabéis Si Geru ya fue portada De la revista Time Pues la revista Time Ha ido más allá Y ha hecho Una lista Con los 50 Mejores juegos De la historia Y aquí no sabéis Que juegos Hay en el top 3 ¿Sabéis? En primer lugar Está el Tetris Como no Es un tantísimo Videojuego Increíble Luego está El Super Mario 64 ¿Qué decir? El Super Mario 64 ¿Qué decir? Y luego está Como no El Delay of Zelda Ocarina of Time La revista Time Es la mejor revista Del mundo Tiene a los mejores Críticos del mundo No creo que se equivoque En la lista La verdad es que Ha estado muy acertada Y Me he visto Lo de la lista De los 50 juegos Y la verdad es que Me ha parecido Muy bien Bueno Esta noticia Se la vamos A dedicar A Javi y Aristar Que son los que siempre Me están mandando vídeos Esta noticia Gracias a ellos Ya que Javi Me envió un vídeo Muchísimas gracias A los dos Por cierto Me envió un vídeo Diciéndome Que Nintendo había subido Un vídeo De Breath of the Wild En el que salía El Bastón del Fuego Y dije LOL El Bastón del Fuego Pues sí Nintendo ha subido un vídeo Nintendo América En el que sale Link con el Bastón del Fuego Y la verdad es que Es realmente Increíble Porque Bueno De A Link to the Pass A Ocarina of Time El Bastón del Fuego Se convirtió En la Flecha del Fuego Estamos viendo Que en Breath of the Wild Se están incluyendo Todas las armas de la saga Poco a poco Se van incluyendo Un montón de armas Que nos recuerdan A las anteriores de las sagas Y nuevas armas Y el Bastón del Fuego Pues qué decir El Bastón del Fuego Tiene un diseño nuevo Completamente nuevo Y la verdad es que Mola un montón Parece una vara mágica Y a mí Personalmente Me ha fascinado O sea Imaginaos Eso en nuestras manos Lo que podemos hacer Por Hyrule Y bueno Vamos a terminar Con la última noticia Que ya sabéis Que el mes pasado Os traje Cuáles sean los juegos Más descargados En la shop De Wii U Y este mes No es para menos Os traje también Los juegos Más descargados De la shop De Wii U Bueno chicos La verdad es que Ha cambiado Completamente las torres El primero está El Super Mario Bros. Original A la gente Le ha dado por jugar El Super Mario Bros. Original Este mes Se ha descargado Todo el mundo El segundo El Divine of Zelda Phantom Hooglass Se ha entrado a todos El gusanillo Con De Brat of the Wild De Zelda Y se han descargado El Phantom Hooglass La verdad es que Es un grandísimo juego Y luego El Super Mario RPG Si que hay En el En el top 3 Es increíble La gente Se lo sigue descargando Por favor Super Mario RPG Es un físico para Wii U Y bueno pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues como no Dejarme vuestro like Apoyarme con vuestro like Yo solo os pido un like No os pido nada Os pido un like Eso que es Es un like Pues oye Si os ha gustado Aún más Os propongo otra cosa Podéis compartirlo Si Compartirlo Para que seamos más cucos Y si eres un nuevo cucos Has llegado a este vídeo Y te gusta mi contenido Por favor No dudes en suscribirte Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima